O es un nuevo vídeo, estamos aquí en el episodio 6, 7, no lo sé De nuestra querida serie de Tenute Universum Y vamos a continuar, pues, aparte de Warbox No es ni la mitad de apoyada esta serie que es Warbox Pero no está mal, o sea que, hacia adelante, sin fin Bueno, luego con fin, no sé Pero bueno, que vamos a continuar con esta serie La cual, pues, el apoyo que recibe me gusta Así que, a ella que continuamos Y, bueno, hoy veréis este vídeo, no sé a qué hora, pero lo veréis Y luego de este vídeo voy a grabar otro vídeo Del episodio número 1 de Cities Skylines Así que a ver qué tal es el apoyo en este videojuego Tengo muchas ganas de empezar una serie Aviso ya de ya que soy la cosa más mala del mundo Es la primera vez que juego al Cities Entonces, bueno, quitando un par de series que me he visto Pues poco más he hecho yo en mi vida con ese juego, ¿no? Así que, bueno, se aceptarán consejos, obviamente Y, pues, nada más Vamos a continuar con este maravilloso juego El cual, en el episodio anterior Pues dejé la escuela casi construida Y, bueno, el tema de materiales Pues tengo mucha madera y mucha piedra Pero no tengo nada de ladrillos ni de tablones Entonces, bueno, lo que vamos a hacer hoy Va a ser construir Creo que ya lo puse Bastión, sí Para el tema de la... De la moral El índice de criminalidad es muy alto No lo entiendo No entiendo por qué algo como un comedor Les pone furiosos Pero bueno Entonces, lo que vamos a hacer Es construir lo que se está construyendo Y de momento no hacer nada más ¿Vale? Entonces ya está Solo eso Así que nada Voy a dejar que estas cosas Pues se vayan construyendo Y yo no toco nada más Puedo mejorar la cabaña de ingenieros Pero no tengo hierro Así que es un poco absurdo Enviar ladrillos y tablones hacia allí ¿Cuándo? No puedo ni usarlos Así que yo no toco nada Incluso pues Uy Me gustaría que empezaran a construir la escuela ya Ahí están Eh Cae un meteorito Meteoritos en 32 minutos No sé si lo veremos en el episodio de hoy Pues yo creo que sí Y si no lo vemos Pues no se quedará muy lejos Así que bueno Eh ¿Por qué ahora está en medio? ¿Qué se ha construido? Una atalaya La atalaya da felicidad Está en estado de shock el guardia Bueno pues no sé yo Si han elegido al mejor guardia del mundo O un guardia que está en estado de shock Ah Está entregando recursos Bueno No sé yo muy bien ¿Qué está pasando aquí? Y el torre de la evolución No sé qué es la torre de la evolución Si te soy sincero Pero Muchas gracias Pues no sé yo que la atalaya daba Si Da Dos positivos Ah no Es que no funciona Yo Lo que entiendo en la barra Es que me da Dos de criminalidad Y uno de felicidad Y aquí podemos ver Que la atalaya da Dos de felicidad A lo mejor es que está mal ordenado Claro porque lo verde suele ser lo bueno Bueno Hizuka ha muerto por viejo No entiendo ni la hora ni el día Lo que quiero ver es el comedor Porque una cosa como el comedor Que te da alimentos Te pone feo O sea te enfada Es que no lo entiendo Me tiltea eso porque ¿Quién no quiere un comedor en su vida? En fin Vale tenemos un depósito lleno ya Y se está llenando otro Vamos muy bien de agua por primera vez O sea no sé por qué esta vez sí Tenemos aquí dos Y aquí tenemos ¿Dónde era? Otros dos Así que es genial La verdad Yo no me quejo ¿Cómo va la escuela? ¿Escuela construida da felicidad? No La escuela no da una mierda Vale Estudiantes No sé muy bien Qué se consigue estudiando En el juego Quiero decir En la vida real Sí Pero en el juego No sé qué se consigue Así que Bueno pues eso No sé por qué han construido Dos pozos al lado Pero bueno no voy a ser yo El que diga que está mal No soy yo el ministro de agua En este En este pueblerino Por cierto Ya no me acuerdo de cómo se llama el pueblo El pueblo se llama No sé cómo se llama el pueblo Danilandia Ah Danilandia Vale 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 Se llama Danilandia Por cierto Hablamos aquí de que la felicidad está bien Pero ahora se va a construir un comedor aquí Así que verás tú Que conozco yo ya este juego chicos Vale Por cierto He vuelto a hacer streamings en Twitch Hay un stream resubido anoche Del Phasmofodia Con tres amigos más O sea que en total éramos cuatro Una horita y media Si alguien quiere vérselo Pues en la descripción tiene el enlace Directo a Twitch Para ver el directo Si le apetece No sé si podré resubirlo aquí A canal Editado y recortado En parte porque es que Todos los directos que me descargo A la que la meto en el Sony Vegas Se me desincroniza la voz Entonces pues No sé ya qué hacer Creo que tendría que darle El botón de grabar Y hacer directo a la vez Pero eso implica Que a lo mejor Mi PC Pete Entonces Claro Está complicado la vida En fin ¿Cómo va el tema de...? Vale Bueno a ver Cuando se construya Estoy construyendo dos comedores Verás tú Me gustaría que se priorizara un poco El bastión este Por vejez Bueno Somos 84 ya El otoño está aquí Y después está el invierno A ver Esta vez Llegamos al invierno bien En principio ¿Esto qué es? Una residencia Vale Bueno El tema de creer en mí ¿Cómo funciona? O sea ¿Cómo va? ¿Hay algún nuget con educación? Bueno Estos son los que creen en mí Que hacen cuatro Cuatro páginas Hay más gente que no cree en mí Que gente que cree en mí Pero es que no entiendo Porque el tema de las misiones Para que crean en mí Yo no he vuelto a ver Entonces claro Si yo no he vuelto a ver misiones ¿Cómo hago que crean en mí? Aparte de con Esto El templo Que a lo mejor Sería interesante Pues Sería interesante Que ¿Qué está pasando? Ah Un momento Un momento Ojo Buena misión El pósito Está sosteniéndose Ahora mismo ¿Qué está pasando? ¿Y yo qué quieres que haga? Mi pana Ah Sí Estaría guapo Que el señor Que se encarga De reparar Por ejemplo Usted Yendo a reparar Pues Hiciera cosas Bueno ¿Quién hacer un intercambio? Pues Yo no te voy a negar Que me interesa Eh Me interesa piedra ¿Son los ladrillos? Porque tienen una imagen distinta Los ladrillos aquí A ver Yo pongo 10 de esto Y 10 de esto Y piedra le pongo No es que Tiene una skin totalmente distinta A ver Yo os puedo dar Comida No sé 50 en comida Y Os puedo poner Perfectamente No sé Perfecto Vale Pues Es importante Que el depósito Sea reparado Y el hombre Hay que reparar El depósito Está yendo a reparar El depósito Vale Así Es lo que me gusta Es lo que me gusta He conseguido Un acuerdo comercial Vale Que estaba viendo aquí antes Que es lo que me interesaba Aquí vemos La relación del pueblo Hacia mí Y desventajas Bueno Me aman Me aman No está mal A ver Que te teman a veces También es bueno O sea Depende Como quieras Llevar un liderato Pero que te teman No es malo Depende O sea Tienes que saber Llevarlo No sé Porque esta gente Está en Agresiva O sea Está en modo Agresivo Conmigo A ver Que a veces Estamos más Más cerca Pero no sé Porque tienes que Estar agresivo Conmigo Y porque hay Un puto Omni What the fuck Pues se va a llevar Alguien De mis Colonos Nuggets Segurísima Bueno Pues ha sido muy buena Somnia En fin Vale Entonces A la que todo se construya Literalmente Tema militar Es que me gustaría Tener algo A ver Me estás diciendo El juego Que ponga en YouTube Que me visita un Omni Pero es que el juego Me lo está pidiendo Me está diciendo Oye Pon que te ha visitado Un Omni Ya tengo título Y vídeo Perfecto Ahí está Vale Pues Tenemos título Me visita un Omni El cual es Pues En principio Totalmente irrelevante Porque no está haciendo nada O si Bueno Bueno A ver A lo mejor No es tan irrelevante Se está llevando A un Nugget ¿A quién se lleva? Creo que se lleva el líder Y no es broma Creo que es el líder No puedo cliquearle No, no puedo cliquearle Vale Pues vamos a sacar otra vez La miniatura de aquí A ver A ver cómo sale Vale Pues tenemos Título y vídeo Ahora definitivamente Se llevan a un colono Yo es que no puedo Hacer nada O sea Bueno Espérate 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 Y si A lo mejor Si lo que lo puedo salvar Nada No puedo hacer Absolutamente nada Bueno pues Nada bro Vete Porque el sonido De los mí me molesta Me molesta más Que perder A un solo colono A un Nugget Pues no Hasta vista Amigo Pues eso Tema militar O sea Tema seguridad Policías No sé Me siento inseguro Otro pozo Otro pozo Joder Con los pozos Macho Me siento inseguro Y normal Yo creo También te digo Y la persona Que trabaja aquí Tiene una lanza Eso me gusta Defendiendo Eso me encanta Ey que pesado Puedo destruir el Omni De verdad te lo digo A ver Soy Dios Debería de poder En verdad Yo creo que debería De poder Tus acciones Pero que acciones Si no he hecho nada O sea Gracias no Pero que no he hecho nada Vale o sea Visto lo visto Poner una atalaya Le gusta A quien no le gustaría En verdad De la seguridad Entonces Faltaría otro atalaya Aquí ¿Cómo se? Ay chicos Es que Vale Espérate un momento Yo como sé Hacia donde mira la taila Vale Si es Es de losca Vamos Pues voy a poner Una segunda atalaya Aquí Y tendremos Totalmente Al enemigo Rodeado Vale Ya no voy a construir Nada más En el día de La idea Principal Vamos Vale A ver 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 Deja de llevarte A gente ¿Cómo? ¿Cómo acabo con el Omni? Digamos que eso Que eso que acabo de hacer Ha sido Absolutamente inútil ¿Qué hago yo con esta persona? ¿Qué hago yo con esta persona? De verdad De verdad ¿Puedo arrebatarte la vida Omni de mierda? Oye Venga Para tu casa Crack Vale Ya el fuego Es el fuego ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás ardiendo? Vaya 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 tú por donde Vaya Vaya por donde Vaya eh O sea Abrir ese regado Pero puedo Encontrar Vale Pero me gustaría abrirlo Porque me parece algo Súper interesante Aquí investigando Totalmente Con esto Uh Creo que tengo que tener Una investigación O algo que no tengo Vale Pero esto me lo puedo llevar Para mi casa Perfecto Pues esto Nos lo llevamos Lo dejo guardadito En la base Y Perfecto Se han llevado Dos de mis nuggets Y la verdad Es que me sabe mal Pero yo que quiero Es que haga sabes O sea Vale Y vuelvo a estar mal Ah no El índice de criminalidad Es muy bajo O sea Que estamos muy bien Entonces Ah vale vale Y la cúpula Esta por cierto Quiero decir No me gusta Quiero quitarla A ver Vale a ver No se Voy a suponer Que esto desaparecerá Aún así Cualquiera puede entrar Y salir de aquí Perfectamente Así que bueno Es como zona La zona más segura De la base Así que tampoco Es algo malo Vale Nos hemos quedado Sin investigaciones Castigo divino ¿Qué es esto? Extraño Fenómeno Ah mira Esto es para tener gemelos Porque es un castigo divino A ver Un refugio reforzado Almacenes Geología Para la minería Y Cantera Creo Ah A ver ¿Esto qué es? Bueno De momento no ¿Y dónde está? En serio Quiero seguridad No me siento seguro Me siento inseguro Vale Visto que En un momento He recuperado Bueno en un momento Había pasado tiempo ya Pero Que ya he recuperado la comida Así que genial Y pues más residencias F por la luz A ver El haber construido esto aquí Hace que no me entere De un carajo De lo que hay aquí Pero por lo demás Tampoco está tan mal Ah mira Antes lo digo Antes aparece Vale Nos acercamos al invierno Época del año En el cual escasea el agua Debería escasear también la comida Ahora que lo pienso Pero bueno En eso voy volando Entonces Bueno pues Yo creo que este invierno Lo vamos a pasar bastante bien Veo que El tema de construir Van muy A su A su grúa Creo que sería Buena idea Poner una nueva refinería De piedra Y otra refinería De madera Creo gente Que sería Una idea Buena Y lo voy a hacer Lo voy a hacer Porque Es que si no No avanzamos Vale Vale veo que el camino Sigue por aquí Aunque aún así No me gusta mucho Donde está eso Por ahí No quiero seguir construyendo Quiero que esté Al otro lado de la ciudad Bueno pues Lo vamos a poner Literalmente Aquí Y digo yo Que ya será un camino Porque De madera y de piedra Bueno de piedra Ya no voy bien Pero de madera y tal Voy bien Esto de que era De piedra Pero el problema Es que Lo que viene siendo Ya tablones Y ladrillos Pues eso no tengo No tengo nada Entonces priorizamos Esto Más trabajadores Y ya está Ah que tiene una bomba De agua aquí Ah claro Pero Pero esta idea De 2DQ Quiero decir He puesto Una bomba de agua Aquí Que está En Narnia Y la cual No puede ser reparada Yo en el momento En el cual hice esto Creo que me faltaban 3 tornillos En la cabeza Bueno a lo mejor Me siguen faltando Pero Pero digo yo En que momento Eso es una buena idea Es que no lo entiendo Oh que solecito Ya está muriendo gente Por viejos O sea Me ha vuelto a subir El índice de criminalidad En plural Tema de atalaya Por cierto Esta se ha construido Ya La segunda No Aquí las cosas Van con la grúa O sea Quiero decir Tengo unos 30 o 40 Trabajadores Normales Que hacen Cosas normales Y Les cuesta Vale me dice Que el invierno Acaba en 4 minutos Pero yo no sé Si lo de los meteoritos Cuanto le quedará Y tampoco sé Cuanto llevo de vídeo Si te sé si te lo Pues Refugio reforzado Investigación completa Se ha ido por vejez Bueno Mientras mueran Por vejez Agua y Bueno agua contaminada Yo que quieres que haga Bastión de la Da un punto de felicidad Ah Me he dado cuenta Que la refinería de madera Y la refinería de piedra Da negatividad Así que eso es un poco F Sinceramente Pero bueno Yo es que No sé Era productivo La verdad Pues Bueno Se contrarresterá 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 No sé Puta hablar Con el bastión de la Bonito nombre Que no está ni acabado Creo Pero bueno Y este comedor No se contrarresta Con nada Ah La felicidad Es un problema Muy grande Podría construir Otro hospital Vamos recordad Que se está haciendo Atalaya Es verdad Es verdad Pero By the way Igualmente Tenemos el bunker Que habrá que centralizarlo Supongo Lo que sí que es verdad Es que Va tocando Va tocando Hacer un hospital Nuevo Ahí está Lo dejamos preparado Hay un montón de piedra Y madera Ya lo harán No hay prisa Ah Que necesito hierro Ahora Y yo ¿Cómo consigo hierro? Pues Algo de todo esto Será el hierro Digo yo Porque de la otra manera Digo yo a ti Que no se va a construir Eso Bueno A lo mejor no es hierro Y es cristal Es que yo que sé Es hierro Sí Bueno Eh Se viene Ola de meteoritos Para finalizar el vídeo A ver Un apocalipsis En medio de Un apocalipsis De meteoritos En medio del invierno Pues hombre Ya me jodería Aquí follándose uno ¿Sabes? En blanco No pasará nada Luego por otra parte Hay elecciones Por cierto Las cuales No va a votar Ni mi padre Porque es que Estamos aquí En medio de 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 una volea De meteoritos Y creo que el invierno Se acaba ya Ah no No es que se acabe El invierno Ay no es que llegue Es que Es otra catástrofe Es muy frío Es la catástrofe Del frío Frío Tú sabes La catástrofe Vamos a morir Congelados Literalmente Literalmente Todos hacen fuego Ah que se están preparando Para cazar Que pretenden Seguir con sus vidas Normales Con el frío Que hace Pero bueno Y cuánto dura Esta tormenta De viento Por cierto Y se va a morir Aquí Peter Pan Todo el mundo Yendo a cazar Con un hueso roto Y el tema Del agua contaminada No lo entiendo O sea ¿Por qué hay agua contaminada? Ojo Se ha construido la atalaya A ver A ver si pasamos Aunque sea el frío ¿Qué ha sido eso? No, no, no ¿Qué es eso? ¿Es esto? Sí, creo que es esto O sea De aquí van a sacar Un montón de recursos Debería ser así Al menos Mira, la refinería De piedra Este ya está Y el frío Ya se ha acabado Entregar recursos También es importante Donde esté la ¿Cómo que refinería De piedra? Ah, ¿qué es esto? Eh, ¿dónde está El almacén? Yo ya no recuerdo Ni dónde está El almacén Y es que Creo que no Sí que tengo El almacén Pero es que No sé ni dónde está Tío, ¿cómo va hoy El invierno? No se ve nada Pero nada Bueno Vamos a despedir Este vídeo por aquí En el siguiente episodio Vendrán los meteoritos A visitarnos O aplastarnos Así que Nada más Espero que os haya gustado El episodio de hoy Yo como de costumbre Me despido Si puedo, claro Felicidad Vale Eh, ¿dónde he guardado Yo partida? Vale Pues Eh, nos vemos En el siguiente episodio Gente Y un saludito Hasta la próxima Chao, chao Chao